Hola Roger, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú chica? ¿Cuánto tiempo? Ah sí, tú sabes, estudiando Qué bueno, yo también estoy estudiando ¿Y tu papá y tu mamá, cómo están? Ellos están bien, mi papá trabajando y mi mamá en la casa ¿Y tú qué haces aquí solo? Tú sabes, aquí matando el tiempo ¿Tú te has puesto muy bonito, Roger? Dame la receta ¿La receta? Yo nací así de fábrica ¿Perdón? La que está bonita eres tú Ay, Roger, es que tú me ves con los ojos del alma Con los ojos del alma no, tú estás linda Roger, yo no quiero problemas, quizás si tú tienes otra amiguita por aquí No, yo no tengo a nadie ¿Tú estás seguro? Yo no quiero que me desgreñen Oye, ahora, ¿y quién te va a desgreñar? Roger, no me digas que un muchacho tan bonito como tú No tienes una amiguita Así mismo no tengo Pues me gustaría ser tu amiguita ¿En serio? Claro que sí, yo no tengo amiguitos Bueno, me parece bien Entonces, Roger, ¿me puedes dar un abrazo? Claro que sí Espera un momento ¿Y qué pasó, Roger? ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo siete años, ¿por qué? ¿Siete años? Ay, Dios mío, tú eres menor Vete, 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 vete ¿Vieron cómo es? La menor se respeta Ah, 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 ah Gracias por ver el video.